e y qué tal familia de la playa tv saludos para todos bueno hoy venimos a hablar de los artistas del momento estos son cuáles ya el link y tecachis y señores así como lo están oyendo ya el link tecachis siguen dando de que hablar en todas las redes sociales esta vez se posteó una foto en el instagram de ya el en la más viral con el rapero estadounidense con orígenes mexicanos tecachis bueno si aquí en la foto se puede apreciar donde los dos tortolitos que ahora están enamorados están pasándola bien en cuba esto fue porque fueron invitados a unos premios y todo quiere decir que en la relación entre tecachis y jailín la más viral va excelente bueno queda desearles buena suerte a estos dos y bueno en otros vídeos que montaron en las redes sociales en el mismo post aparece donde tecachis y jailín están pasándola bien en cuba con mariachis con mucha música y pasándola excelente y bueno esperemos que en realidad esta relación dure y no sea solamente por una gran colaboración y tú qué opinas de todo esto déjamelo saber en los comentarios suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo